Ese mismo Dios Avión en mar, avión Jordán Dígalo con todas tus fuerzas Avión en mar, avión Jordán Y hace en mí que se escuche Avión en mar, avión Jordán Y hace en mí Dios destruya ¡Juego! 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 Uno, dos, tres, cuatro, ¡let's go! ¡Juego! ¡Juego! ¡Vicoria! Abrió el mar, abrió el Jordán y hasta el migo se destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán y hasta el migo se destruyó Abrió el Jordán y hasta el migo se destruyó ¡Vamos, vamos!